Y vamos en vivo hasta las calles de esta gran ciudad de México con mi querida Yvonne Barrios que nos tiene un reporte, información desde la zona de Insurgentes Norte. Vaya volcadura que estamos viendo en estas imágenes en vivo. Yvonne adelante con la información. Buenas noches. Así es Alejandra, en estos momentos elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en colaboración con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, están haciendo la liberación de una mujer que quedó debajo de un vehículo que se volcó aquí sobre Insurgentes Norte. Se trata de una mujer que venía de copiloto en esta unidad. En este sitio se abordaban personas trabajadoras, personas de elementos maestros que justamente iban saliendo de laborar, mientras que transitaban por este punto de la capital mexicana, la unidad en la que ellos se encontraban, Volco. Ahora mismo observamos las maniobras que están realizando tanto los bomberos, así como los elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, para poder hacer la liberación de esta persona. Nos mencionan todas las personas que viajaban a bordo, que ninguna de ellas quedó gravemente lesionada, únicamente para no poder, no lastimar a esta mujer que en estos momentos están laborando, una mujer de mediana edad. Es como los elementos están realizando las labores. Observamos como ahora mismo comienzan a colocar sus pies sobre una camilla, estas camillas plásticas en las que suelen colocar a las personas para poder realizar el retiro, mientras que por la parte superior, otro de los elementos del ERUM es quien está comenzando también a hacer, empujar a esta mujer que se encuentra ahora mismo totalmente recostada. Hay presencia también de gestión integral de riesgos y protección civil. Afortunadamente, ahora mismo los elementos que se encuentran en este sitio realizando las labores han logrado la liberación total de esta mujer, quien se encuentra totalmente con todas las partes del cuerpo intactas. Mencionarte que se encuentra también consciente y así es como ahora mismo será trasladada a una de las ambulancias para que incluso ya se haga la revisión de esta misma. Mencionarte que poco antes de que llegaran hasta este punto los elementos del ERUM, cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, ya habrían realizado también una revisión de ella mientras que se encontraba todavía atorada debajo de este vehículo, por lo que ya cuenta con algunas de las gasas que le proporcionaron los elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Ahora mismo esta camilla plástica será trasladada a la camilla rodante en la que continuarán también con el traslado de esta mujer hacia la unidad móvil médica para realizar las revisiones y determinar si es que ella necesita un traslado. Falta todavía parte por parte de estos elementos bomberos que hagan la reinserción todavía de este vehículo a su posición original para que puedan realizar el retiro de esta unidad y liberar el tránsito. Tome sus precauciones, informario, nos encontramos aquí sobre Insurgentes Norte, una gran carga vehicular, esta volcadura de un carro azul en el que afortunadamente ninguna persona resultó gravemente afectada. Ahora mismo los elementos harán la revisión de esta persona que se encontraba debajo de la unidad. Alejandra. Estamos viendo precisamente las imágenes, son las 7 de la tarde noche, con 4 minutos tiempo del centro de México. Este percance, este accidente acaba de ocurrir en este punto de la capital del país, de la Ciudad de México. Es Insurgentes Norte. Tome todas las precauciones, abierta la circulación. ¿Cuántos carriles son de esta avenida, Ivonne? Y se reduce, por supuesto, uno de los carriles. ¿Desde cuántos, Ivonne? Estamos viendo ya esta mujer recibir la atención médica, afortunadamente, pero sí está habilitada la circulación, es lo que estamos viendo. Claro, este carril cuenta con tres, bueno, toda esta circulación de Insurgentes Norte, en el tramo en el que nosotros nos encontramos, cuenta con tres carriles. Sin embargo, ahora mismo ya se hizo, ya se ha hecho la interrupción total en estos tres sentidos. Anteriormente, minutos atrás, únicamente continuaban todavía circulando uno de los carriles, continuaban activos, sin embargo, ahora mismo observamos que ya se ha parado totalmente el flujo de vehículos que se acercan hasta este sitio. Ha llegado también elementos de protección civil de la Alcaldía, Gustavo Amadero, y también están acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encargan también de monitorear todas las acciones que se están realizando en este punto. Una fuerte movilización y, sin embargo, mencionarte, Alejandra, que tardaron varios minutos en llegar hasta este sitio los elementos debido a la gran carga vehicular que hay ahora mismo, recordemos que nos encontramos en hora pico. Observamos cómo es que esta mujer es trasladada por elementos del Escuadrón de Rescato y Urgencias Médicas. Ahora mismo está siendo ingresada a esta unidad móvil ambulancia para que se le den los primeros auxilios y también para que se hagan las primeras revisiones en cuanto a donde ella pudiera tener alguna de las lesiones más graves. Ahora mismo los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México sujetan el vehículo por las llantas y comienzan a empujarlo de un extremo a ostro. Está en colaboración con elementos de protección civil para reincorporarlo en sus cuatro ruedas y también poder realizar el traslado. Recordar, Insurgentes Norte, gran carga vehicular en este punto de la capital mexicana. Alejandra. Aparatoso accidente el que acaba de ocurrir esta noche en este punto. Es Insurgentes Norte. No hay un saldo mortal que lamentar. Por fortuna, ya esta mujer ha sido liberada. Estuvo prensada varios minutos al interior de este automóvil que quedó así, pues boca arriba. Ya está siendo atendida en esta unidad del Escuadrón de Rescato y Urgencias Médicas que estamos viendo en las imágenes, los elementos de bomberos, incluso algunos de los ciudadanos. Vemos a algunos civiles también ayudando en estos trabajos. Ivonne, ya antes de despedirnos, ¿cuál sería una vía alterna en lo que se libera este tramo de Insurgentes Norte? ¿Puedes volver a repetir tu pregunta, Alejandra? Bien, ¿cuál sería la mejor vía alternativa para las personas que normalmente circulan por este tramo de Insurgentes Norte? Es un punto elevado, ¿cierto? Claro, sí, eso es muy importante mencionar, debido a toda la congestión vehicular que se registra en estos momentos. Sin embargo, ustedes pueden utilizar Avenida Acueducto de Guadalupe, que es una vía alterna justamente para ingresar a distintos puntos de la capital mexicana. Y también podría ingresar por algunas vialidades como Cacama, que se ubica justamente en forma paralela de Mososoc, y también Huitzilitli, que se ubica en este punto de la capital mexicana. Ahora mismo observamos cómo es que los elementos ya han hecho ya la recuperación de este vehículo. Bien, ahí están las alternativas viales para todos los conductores que normalmente transitan por este punto. Ya es viernes, es hora pico, es fin de semana, así que es importante que tome en cuenta este cierre vehicular por este accidente que afortunadamente no deja ningún saldo que lamentar. Siguen ahí los elementos de bomberos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, también elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Estamos en contacto contigo, Ivonne, esta noche. Muchas gracias. Volvemos al estudio. Gracias, Ivonne Barros. Gracias, Ivonne Barros.